Bienvenidos mis queridos Géminis a Ok, aquí tienen ustedes su tirada de nueve cartas para el mes de noviembre de 2016. Muchas, mucha acción. Ustedes tienen en el centro el siete de copas. Entrando a su lectura tienen el cinco de pentáculos y luego tienen el diez de copas. Luego aquí tenemos el ocho de copas. Tienen el caballero de pentáculos, siete de copas del centro, del otro lado tienen el emperador. Luego tienen el as de pentáculos, nueve de espadas y el sol. Ustedes tienen dos arcanas mayores, el emperador y el sol. Ok, tienen una carta de la corte que es el caballero de pentáculos. Luego tienen, aquí tienen espadas, pentáculos, ¿verdad? Y copas. Y luego dos arcanas mayores. Ahora, me gustaría empezar con la carta de abajo, con el nueve de espadas. Porque siento que esta carta, como está a la base de su centro, miren, está la base. Y coronando el centro tienen el diez de copas. Entonces, porque es la base y porque son espadas y son nueves, creo que es una carta súper importante en esta lectura. Entonces, vamos a primero ver el significado de esta carta en relación a la tirada. Esta carta del nueve de espadas, generalmente está hablando de ansiedad y temor. Entonces, está diciendo que mires con cuidado de qué es lo que estás tan preocupado, mis queridos géneros. Trata de no meterle la culpa a otras personas o situaciones en relación a por qué te estás sintiendo así. Y luego te estás sugeriendo que te enfoques en tu respiración. Este método ayuda con sentimientos de la calma. Ayuda a calmar nuestros sentimientos. Si no estás muy seguro o segura de cómo hacer ejercicios de respiración, puedes buscar en YouTube, debajo de respiración, yoga. Y vas a encontrar ahí lecciones de cómo respirar. Y eso también ayuda a calmar y luego a meditar también. En términos generales, esta carta te está diciendo que vas a necesitar cuidarte contra esos sentimientos de ansiedad. Si te estás sintiendo ansiosa, que te fijes si estos sentimientos que estás sintiendo, si están debajo de tu propio poder o control. Y si la situación es así, fijándose en eso, puede disminuir la ansiedad. O también puede ser que otras cosas, situaciones o personas en tu vida posiblemente están contribuyendo a esta ansiedad. O sea, puede ser una ansiedad que está viniendo dentro de ti o está viniendo de influencias de afuera. Ahora, si estos sentimientos están viniendo por otras situaciones o cosas o personas, el trabajo o lo que sea, que realmente le des una buena mirada a eso. Y ver si hay algo en la relación que posiblemente se pueda cambiar para hacer esa situación mejor para que funcione para ti. Porque hay algo en este periodo, en esta época ahorita, que puede causar, causarle a las personas sentimientos, sentimientos de cómo la vida debería de ser, o sea, en una forma de tener más o ser más de lo que realmente es. O sea, que pueda ser que las energías que están afectando y están como agrandando más o se está sintiendo como que sí es peor de lo que realmente es. Entonces, te está sugiriendo que trates de buscar alegría y amor en las cosas ordinarias de la vida. Porque ahí es donde la belleza existe. En términos de trabajo, si te estás preocupando de tu trabajo, esa preocupación en realidad no va a mejorar la situación. Enfócate en lo que tú puedes controlar y trata de dejar tu ansiedad así como a un lado. Pero visualidad que tu ansiedad la estás dejando tirada en la calle, por decirlo así, por decirlo así, ¿verdad? Y enfócate cuando vas al trabajo en lo que tú puedes controlar. Si están buscando trabajo, piensen positivamente. Y no se detengan para atrás cuando se trata de pedir ayuda en tu búsqueda. Porque la próxima persona con la que vas a hablar sobre tu búsqueda de trabajo, pues posiblemente podría ser exactamente esa persona que sabe de algún trabajo que está disponible y que sería perfecto para ti. Entonces, hay que mantenerse abierto a esas posibilidades. En términos de amor, puede ser que alguien te esté molestando en términos de una relación. No ignores tus sentimientos. Si sentís que hay algo en tu relación no es saludable, probablemente estás correcto en ese instinto, ¿verdad? Ese feeling que tenés. Si sospechas que algo está pasando y no te lo están diciendo, te lo están escondiendo, pero no estás muy segura, lo mejor que puedes hacer ahí es preguntarle a tu pareja sobre eso. Hablar con tu pareja sobre lo que estás sintiendo, a ver qué te dicen. Si has conocido a alguien recientemente, no te dejes llevar fácilmente creyendo todo lo que pareces ser, ¿me entiendes? Entonces, toma tu tiempo para desarrollar tus sentimientos sobre esta nueva persona. No te apures. No estés en apuro para llegar a una conclusión, por decirlo así. En términos de finanzas, puede ser que tú le estás quitando el pago al fulanito para pagárselo a la sultanita. Y si ese es el caso, te está diciendo que te calmes un poco y que críticamente le des una mirada a lo que realmente está pasando. ¿Será que estás tratando muy duro para poder salir adelante, para poder hacerlo solita por tu cuenta? Recuérdate que no vivimos en una isla. Adelíguate que recursos hay disponibles para que te puedan, que sean beneficiosos para ti, para ayudarte. Y haz uso de esos recursos. No tomes riesgos en esos proyectos donde te dicen que puedes hacer dinero rápido, que si invertís aquí vas a ganar esto. No hagas nada de ese tipo de riesgos, de inversiones, por favor. O sea, milagros pasan, pero tampoco hay que uno irse de boca con situaciones. Hay que tener cuidado. Y si no estás seguro o segura, pregunta. Averigua. En términos de salud, este es el tiempo para tener cautela sobre el uso de drogas y alcohol. Porque puede hacer que te estés automedicando, por decirlo así. Cuando en realidad lo que necesitas es realmente llegar al fondo, llegar al fondo de realmente qué es lo que te está pasando. El estrés podrías estar tomando un rol muy importante aquí. Entonces, busca formas de reducir esos factores de riesgo en términos de tu estrés. Y si todo es, si nada de esto te está funcionando, piensa en cambiar tu estilo de vida y las cosas en las que tú estás gastando tu dinero. Porque hay veces tienes que tomar esa decisión. ¿El dinero o mi vida? Mi paz mental, por decirlo así. Que tiendes, si los pones en la escala, obviamente, si el dinero, hacer dinero te está causando mucho estrés y te está fallando tu salud, pues obviamente, ¿verdad? No es difícil, ¿verdad? Decir, yo tengo que balancear esto y tengo que cuidarme más. En términos de la espiritualidad, cuando el 9, el número 9 aparece en el contexto de la espiritualidad, es una señal clara que tú necesitas tomarte las cosas con mucho más calma. Porque tu nivel de estrés en tu forma, en tus pensamientos y tu vida está afectándote. Si no lo puedes hacer por tu cuenta que te está costando, puede ser que meditación, definitivamente, la meditación te va a traer beneficios, ¿verdad? Enormes. Si no sabes meditar, igual como que si no sabes hacer esos ejercicios de respiración, búscalos en el internet o consigue libros y aprende a hacerlo, porque eso es muy importante y te va a ayudar. Hay una razón por la cual todo el mundo está tomando, recibiendo clases de yoga ahora y aprendiendo a meditar, es por esa razón, porque funciona. Entonces, como te digo, si no estás segura cómo hacerlo, recibe una clase o busquen el internet en YouTube, hay muchos videos y son gratis. También, no sería mala idea estudiar el concepto de la mente mono, the monkey mind, del budismo. Es un concepto del budismo que se llama monkey mind. Que te ayuda a silenciar tu mente, ¿verdad? Y en la meditación también. Y ese es, ese es el mensaje de tu nueve de espadas, mis queridos Géminis. Un mensaje muy, muy importante. La meditación es importante y también con la meditación y la respiración nos ayuda a afirmarnos a nuestro centro. Entonces, podemos ver las cosas en una forma más claras, no tanta emoción ahí. Aquí hay mucha emoción y mucha actividad mental. Que es esto y después que es aquello y que no sé qué y que la mente te está hablando constantemente. Entonces, cuando es así, hay veces que las cosas parecen ser más de lo que realmente son. Entonces, por eso a ustedes les está saliendo esta carta, ¿ok? Ahora, en el centro ustedes tienen el siete de copas. El siete de copas se trata de opciones. Y comúnmente indica confusión y tal vez falta de organización. Y también incluso que hay muchas cosas sucediendo ahorita, ¿verdad? Mucha acción sucediendo ahorita. En general, esta carta nos está llevando a nuestro enfoque de ese enfoque que sea más claro, más directo. Cuando esta carta aparece, probablemente estás tratando de hacer muchas cosas a la misma vez. Y no las estás haciendo muy bien. Entonces, te está sugeriendo que escojas unas cuantas opciones de todo esto que tienes ahí enfrente de ti. Y luego que trabajes cada uno de ellos con cuidado. Porque puede ser que te estás sintiendo un poco acobiada, ¿verdad? De tanto que estás tratando de hacer a la misma vez. Recuérdate también que tú tienes control de muchas de estas áreas. Y tú tienes control también de qué es lo que tú decides hacerte responsable de, ¿me entiendes? O sea que puede hacer que te estás haciendo responsable de más de lo que realmente puedes hacer, por decirlo así. Entonces, en términos de trabajo, si hay una situación en términos de tu trabajo o de tus negocios que parece increíblemente fabuloso, que no puede ser, no puede ser, es que es demasiado fantástico. Bueno, probablemente es demasiado fantástico, es tan fantástico, parece tan fantástico que no es fantástico. Es una mentira, es una ilusión. Entonces, que tengas cuidado donde pones tu dinero y a quién tú le vas a confiar tu dinero. Entonces, si tú trabajas o quieres trabajar en una área donde tienes que usar tu creatividad, esta es una excelente carta que te está diciendo que vas a lograr excelente progreso en ese sentido. En ese sentido, sin embargo, si tu área de trabajo o tu rama de trabajo es más preciso, por decirlo así, más matemático, más orientado a negocios, esta energía lleva una como alarma. O sea, que estás pasando mucho tiempo con tu mente en las nubes y necesitas reenfocar. Ok, que estás ahí arriba, mucho ahí arriba y que tal vez necesitas bajar un poco y enfocarte y plantar los pies en la tierra un poco, ¿me entienden? Bueno, en términos de amor, eso es el mensaje, en términos de amor puede hacer que tengas varias opciones en frente de ti en términos de amor. Entonces, hay que ser, hay que ser bien claro contigo misma, tienes que ser clara y muy específica en lo que realmente, qué es lo que tú quieres en una relación, evaluar tus opciones muy cuidadosamente, pensando bien, bien, ser sincera y clara, ser sincera y clara, lo más clara que puedas ser en realidad con las personas involucradas en esta situación, por decirlo así, en términos de amor, incluyendo contigo misma, y luego seguir adelante. También te están diciendo que tengas mucho cuidado en enamorarte, así rápidamente a la carrera, que generalmente lo sentimos solo al principio de una relación, en ninguna relación es ese enamoramiento inicial dura, ¿verdad? O sea, buenas relaciones, incluso esas relaciones que están destinadas a unirse, generalmente van a entrar a una zona de comunidad tranquilamente poco a poco. Pero tampoco, o sea, o sea, que no quiere decir que no, no lo vas a encontrar, que no tienes las, tienes opciones, solo que ten cuidado, ¿verdad? Y no te enamores así a la carrera. En términos de finanzas, no es un buen tiempo para hacer inversiones financieras. Si no tienes otra opción, te está aconsejando que consultes a financieros profesionales o que hagas, ¿verdad? Tu trabajo investigativo primero, que investigues bien primero. Puede ser, puede ser, puede ser que tú para negocios te cuesta mantener el enfoque preciso y entonces, que tienes que, ¿verdad? Para tener los mejores resultados, tienes que esforzarte mucho para enfocarte, ¿ok? Hay muchas distracciones. En términos de salud, cualquier síntoma que estés sintiendo ahorita, puede ser que lo estás sintiendo porque no estás afirmándote en, o sea, no te estás, no te estás asentando firmemente en la tierra, por decirlo así. O sea, que estás, te falta, estás tanto en la cabeza y en las nubes, por decirlo así, y que necesitas ser un poco más realista y afirmarte más a la tierra. Y, claro, si es seria la cosa que, mire, busqué esa ayuda médica, ¿verdad? Que no es mala idea que escribas a diario los síntomas de tu salud y tus pensamientos. Y puede ser que eventualmente vas a estar viviendo una relación entre pensamientos y síntomas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, te estás sugiriendo que hagas eso para crear una conciencia de realmente qué es lo que está pasando. También ejercicios físicos te va a ayudar a mantenerte sólida en la tierra, por decirlo así, ¿verdad? Balanceada. Y eso es en términos de tu salud. En términos de la espiritualidad, a mis queridos Géminis les estás sugiriendo que visualicen sus metas y sus deseos que ahorita, las más importantes metas y deseos que ahorita se están realizando, que uses afirmaciones positivas y también como que planees bien el curso que vas a tomar para que tus sueños se hagan realidad. Porque hay que ser realista. Tienes que balancearte, tienes que afirmarte a la tierra, mantener una actitud positiva. Y si necesitas ayuda haciendo esta, busca ayuda, alguien que te pueda ayudar. Hay bastantes influencias positivas que están disponibles a nosotros ahora en día y solo es cuestión de saber dónde buscar, ¿verdad? Entonces, esa es la carta que ustedes tienen. Ese es el mensaje que ustedes tienen para este siete de copas. Y está al centro de ustedes. Entonces, ustedes tienen el siete de espadas, que hay mucha actividad mental, que a veces las cosas parecen más difíciles de lo que realmente son, que hay que aprender a respirar, a trabajar en tu respiración para nivelarte un poco y afirmarte más a la tierra, balancear esa energía. Y luego, creo que estaba diciendo meditación también. Y ahora aquí, igual, bastantes opciones. Estás muy ocupado haciendo muchas cosas. Incluso, mira, esta persona es una sombra negra donde me está diciendo a mí que tú estás sintiéndote bien confuso ahorita, Géminis. Y que no sabes en qué dirección irte. Estás confuso. No, tú no estás clara en lo que tú eres y quieres hacer. ¿Ok? Entonces, aquí con estas dos cartas hay bastante confusión. Sin embargo, coronando tu centro, o sea, esto está a la base de tu centro. Y coronando tu centro tienes el diez de copas. Vamos a enfocar la carta. Esta carta es una de las cartas más positivas que puedes recibir. Porque habla de alegría en general. Probablemente de una forma más madura. Una alegría así más global, por decirlo así, en vez de una alegría más personal. Y nos está dando la culminación de la promesa del nueve de copas. De todas formas, es una excelente carta. Y esta carta habla de la vida familiar feliz, aunque tal vez no están unidos con nadie. Y también un bienestar muy bueno para ustedes ahorita, que va más allá de solo ustedes, que incluye también a las personas que los rodean. Los padres de familia, hermanos, hermanas, nietos, 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 niños, personas con las que trabajan, amigos, amistad. ¿Me entienden? Las personas importantes que les rodean. También esta carta está diciendo que hay una amplitud y completo sentido espiritual en esta imagen de esta carta. Entonces, es una carta muy buena de encontrarse en la tirada. No importa cuál es la pregunta, ¿verdad? Ahora, en términos de trabajo. Esta carta te está demostrando que has llegado a un grado de ser completamente importante y necesario en tu trabajo ahorita. Y esto es una buena cosa, pero no hay que ponerse muy cómodo ahí, porque fácilmente uno puede ser reemplazado, ¿verdad? O sea, parece que vas en buen camino, pero que tampoco te pongas muy sobreconfianza, que no te entre la sobreconfianza, que hay que seguir trabajando. En términos de amor, si estás preocupado un poco sobre una relación romántica, y con esta carta es un indicador claro, que no tienes que preocuparte de eso. Que tú y tu compañero o compañera van igual, están bien los dos. Si estás en una relación, pero que no lo han hecho formal, por decirlo así, y estás esperando que pase, que tengas paciencia, que va a llegar. Pero que tener cuidado y no vayas a causar problemas que no son necesarios, o que no vayas a ver problemas donde en realidad no hay, no existen, ¿ok? De ser tranquilos. En términos de finanzas, probablemente no va a ser un problema cuando aparece esta carta, señalando un posible periodo con mucha prosperidad para ustedes. Solo asegúrense que el dinero que ustedes tienen está trabajando igual de duro como ustedes lo están haciendo, ¿verdad? O sea, tengan cuidado como lo gastan. Pero a la misma vez compartan esa abundancia que ustedes tienen, en una forma que ustedes se sienten cómodos en hacerlo. Pero la verdad que en cualquier situación que ustedes se sienten cómodos haciéndolos, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? Cuando uno tiene un poquito más, uno comparte, ¿verdad? Cuando uno siente que puede. En términos de la salud, probablemente tu salud se está mejorando. Si tú te has enfrentado al problema y probablemente se va a mantener relativamente bien en tu salud. Pero también a la misma vez, tú toma un poco de control de tu propia salud en forma de tu nutrición y ejercicios. Aprender a respirar, hacer esa respiración como nos está sugeriendo el nueve de espadas. Y aprender a hacer meditación y aprender a relajarse completamente, ¿verdad? Si especialmente si hay enfermedad o mucho estrés o si hay enfermedad que tiende a surgir en otros miembros de la familia. Hay veces que no está en nuestro control ciertas cosas y estresiándose sobre eso no ayuda, lo empeora para nosotros. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Y finalmente, en términos de espiritualidad, mis queridos Géminis, esta carta de Días de Copas está diciendo que vivas el momento. Que vivas día y día, día a día. No te preocupes de lo que hiciste ayer o lo que piensas hacer mañana, que si tal y tal cosa va a salir, que si, porque hice aqueo. No te preocupes de eso. Vive el momento. Porque viviendo el momento te va a causar buena energía y buenas actitudes. Y es importante que te juntes con personas que tienen también estas buenas energías y buenas actitudes. Y que este tipo de gente te rodeen. Porque te van a ayudar a ti a calmarte. Y va a ser una energía mucho más positiva para ustedes. Entonces, mis queridos Géminis, me parece que, aunque no parece que estén relacionados, están bien relacionadas estas dos cartas con tu centro. Ustedes están trabajando mucho, ¿verdad? Y sí, están acumulando, ¿verdad? Pero se están preocupando. Están trabajando demasiado. Y no están encontrando tiempo para balancear todo ese trabajo, toda esa energía mental. Toda esa, ¿verdad? Energía que uno usa cuando uno trabaja. Están trabajando demasiado. Y no es, y se están preocupando demasiado. Y están tratando de hacer muchas cosas a la misma vez. Y eso les está sacando un poco del equilibrio a ustedes. Entonces, aquí con estas cartas, eso es lo que les está diciendo, en mi opinión, lectura general. Ahora, ustedes, entrando en la lectura, ya vimos el 10 de copas, que es una carta muy positiva. Te está prometiendo mucho. Pero aquí ustedes tienen dos cartas problemáticas. El 5 de pentáculos. Y aquí tenemos el 8 de copas. Ya. Dos cartas súper problemáticas. Entonces, vamos a entrar primero al 5 de pentáculos. El 5 de pentáculos representa el viaje. Un viaje basado en fe o en devoción. La carta habla del rechazado o del habilitador. Habla de fortitud o del criticado. Habla del peregrinaje y de consecuencias o determinaciones. Cuando vemos esta carta, estamos con el encuentro de la oscuridad antes de nuestro amanecer personal. Esta carta nos llama a que nos cubramos con nuestra fortitud para persistir con nuestras creencias establecidas. A la misma vez, nos urge que nos preparemos para lo que seguramente será un próximo y turbulento ambiente. Puede ser que las condiciones de las que nos encontramos cuando sale esta carta sean potencialmente viciosas donde nos vamos a sentir, donde vamos a sentir esos fríos, esos vientos fríos en nuestras espaldas, por decirlo así, ¿verdad? La falta de salud y dinero es suficiente para oscurecer nuestros corazones en cualquier momento, pero aún más difícil será el rechazo y la ridiculeza dadas por otros. Esos otros que puede ser que son vistos tradicionalmente como generosos y compasivos, ¿verdad? La iglesia, la iglesia, la familia, amigos y amigas, ¿verdad? Sin embargo, estas personas en esta carta de cinco pentáculos, con su eterna fortitud, siguen su viaje. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué siguen el viaje? Bueno, por la promesa de encontrar su seguridad, o por el ideal de la aceptación, o por la esperanza que vendrán mejores tiempos, o incluso por la creencia que sus esfuerzos serán bendecidos. Ahorita, entonces, es el tiempo para usar tu fortaleza y tu fe, mis queridos Géminis. Lectura general. Si vemos la ventana que domina esta imagen, este tipo de ventanas vidrieras son simbólicas de nuestras percepciones y cómo nuestra visión, sea mental, física o espiritual, cambia en relación a nuestra percepción y creencias, ¿ok? El arte de los vidrios de colores, que llamamos vidrieras, es un arte muy antiguo donde mezclaban diferentes químicos para crear efectos de colores, en las ventanas donde transformaban una imagen que se miraba. Con esta carta, las vidrieras te están pidiendo que empieces a ser sincero sobre tu percepción de la situación. Asegúrate que estás viendo las cosas claramente. Eso es lo que esta carta te está diciendo y está entrando a tu lectura. La imagen de las personas caminando por la noche en la nieve y el frío simbolizan aislamiento y estar expuesto a las condiciones duras. Sin embargo, después de una caída de nieve, todo se ve cristalino y bello y el silencio predomina. Y si uno ha vivido en áreas donde cae nieve, eso es cabal. La nieve así es. Entonces, estas son cualidades simbólicas de la nieve. Recuerden que la nieve es esencial para después ver las flores de la primavera. También hay que recordar que la tribulación es cosa de percepción. O sea, podemos ver la nieve como aislamiento o la podemos ver como algo que refresca. Que es limpio y fresco y que nos da la promesa de nuevos principios. Entonces, esa es la carta que les está saliendo a ustedes. Y está en la entrada de ustedes. Entonces, se está prometiendo mucho y les sigue las diez de copas. Es la promesa, ¿verdad? La manifestación de la promesa. O sea, que son ciclos. Del otro lado del diez de copas, ustedes tienen el ocho de copas. Y aquí vemos la luna. En esta carta vemos una luna. No hay claridad. Y vemos estas ocho copas y hay agua. Estas son emociones. ¿Ok? Es interesante que ustedes tienen el siete de copas que está en su centro. Esta carta, el ocho de copas, sí tienen el diez de copas. Tienen muchas copas. Pero esta carta en particular, el ocho de copas, a menudamente significa que tú vas a escoger un viaje. Dejar una situación. Que ya no funcionan para usted. Ya no funciona para ti. Puede ser una relación, un trabajo, un vecindario, ¿verdad? Puede ser que hay un poco de tristeza involucrada ahí. Pero en general, esta separación, separación, mis queridos Géminis, está en su... Y es lo mejor que pueden hacer. Eso es lo que esta carta está diciendo. Lectura general, mis queridos Géminis. Entonces, los buenos tiempos están en el futuro para ustedes. Si tu instinto te está diciendo que necesitas salirte de esa relación, de ese trabajo, de esa situación, cualquier proyecto, ¿verdad? O sea, tienes que confiar en eso. O sea, la verdad que la persona que tiene que tomar esta decisión eres tú. Y recuerda que cuando se cierra una puerta, al ratito se abre otra. Y eso es lo que esta carta te está diciendo. Se va a cerrar esta puerta, pero vas a encontrar una enfrente de ti que va a estar completamente abierta inmediatamente. Porque así es. Algo no sale bien y lo tenemos que dejar y queda así, queda ese vacío, pero después ese vacío se va a volver a llenar con nuevas oportunidades. Entonces, en términos de trabajo, tu trabajo ahorita puede hacer que ya no sea apropiado para ti. Puede hacer que te estás sintiendo un poco aburrido o no muy apreciada. Entonces, hay que pensar, te está diciendo que pienses bien, ¿qué es lo mejor? Tratar de arreglar las cosas donde estás o seguir adelante. Cualquiera de las dos opciones puede trabajar para ti. Pero una cosa es segura, las cosas no se van a mejorar por su cuenta. Si estás, si te estás sintiendo insatisfecha, tienes que ser específica en qué es lo que van a cambiar, qué es lo que vas a cambiar, qué es lo que es necesario, que cambie para que las cosas mejoren para ti, para que tú seas más feliz donde tú estás. Ahora, si es probable que no se puede, imposible de cambiar las cosas, esas cosas, esas personas, esa situación, entonces, hay que seguir adelante, seguir buscando una nueva oportunidad, unas nuevas opciones de trabajo para ti. Y tú lo puedes hacer. Y eso es lo que te está diciendo en relación al trabajo. En relación al amor, puede ser que decidas, que termine una relación que has tenido ya por mucho tiempo, Géminis. Y si estás seguro o segura de esto, no hay que esperar el momento apropiado o correcto. Porque nunca va a haber un momento, un tiempo apropiado para decirle a alguien en la cual has tenido una relación por mucho tiempo que aquí ya terminó. Tampoco no vayas a incorporarte a otra relación después de que termines con esta relación. Date un poco de tiempo, date tu espacio para estar tranquilo, tranquila, tú, por tu cuenta, primero. ¿Ok? En términos de finanzas, si estás completamente miserable en tu trabajo ahorita, no dejes que la seguridad de un cheque regular te obligue a quedarte en un trabajo para siempre. O sea, sí, uno necesita sus ingresos, pero a la misma vez, tú puedes empezar a buscar algo y prepararte para eventualmente hacer ese cambio. ¿Ok? Entonces, lo que te está diciendo es que en términos de finanzas, si planeas bien tus movidas, te va a ir bien. Pero también porque el dinero no lo es todo, ¿verdad? El dinero no es la felicidad. En términos de salud, el estrés puede hacer que te esté causando problemas de verdad de tu salud. Así que asegúrate que le estás poniendo atención, dieta, ejercicio, dormir bastante y mantener una actitud positiva. Y hay varias cartas que les ha dicho ya eso a ustedes, mis queridos Géminis. Entonces, ese mensaje se está repitiendo otra vez. En términos de espiritualidad, puede ser que necesiten un poco de tiempo solos. En la solitud, ustedes van a encontrar sabiduría y profundidad en sus pensamientos y sus sentimientos. Y también van a conseguir tranquilidad, ¿verdad? Si ustedes se toman el tiempo para estar solos. Ok. Wow. Géminis. Ok. Ahí está. Esta es bastante información. Yo les recomiendo que en la primera escuchada de esta tirada, va a ser, no van a poder captar todos los mensajes. Y probablemente hay unos que sí se les va a quedar, pero otros que de plano, la mayoría no los van a, no los van a recordar. Entonces, yo sí recomiendo que, que escuchen, ¿verdad? La lectura unas varias veces, ¿verdad? Ahí están en, en mi canal. Ahí están en Lucid Antigua Tarot de YouTube. Son gratis. Entonces, tú puedes escuchar tu lectura las veces que quieras. Ok. Así como a mí me gusta ver mi pianito de Legos, aquí las veces que quiero. Miren qué chulo mi pianito de Lego. Es un piano de concierto de un juego de Legos que, que estaba yo construyendo. Y es un pianito muy lindo. Y ahí lo tengo. Y también aquí tengo un dragón. No sé si ustedes se habían fijado en el dragón de Lego, los dragones. ¿Verdad? Que significan. Es un dragón muy lindo. Es de Lego también. Los dragones, sí. A mí me encantan los dragones de Legos. Y este es un dragón negro. Y los dragones significan la profundidad espiritual, ¿verdad? Entrar a esos espacios espirituales que nos, que nos hacen, que nos ayudan a ser personas más sabias. Vamos a ver si lo pueden ver bien ahí. Ahí está mi dragón B. Es precioso el dragón. Bueno, pero regresando a la lectura de ustedes. Vamos a poner el dragoncito aquí. Vamos a ponerlo así. Ok. Vamos a entrar al caballero de pentáculos que ustedes tienen aquí. Este caballero de pentáculos que está ahí en el caballo, en su caballo. El caballero de pentáculos está listo para embarcar en su proyecto. Él ha puesto bastante esfuerzo para lograr una base vasta y segura. O sea, ya está listo. La tierra ya está lista para sembrar las semillas y eventualmente cosecharlas, los beneficios de su duro trabajo. Esta carta nos está comunicando que cuando le pones esfuerzo y estudio a un proyecto, si preparas bien los inicios de un proyecto, tus cosechas serán abundantes y prodigiosas. Y Géminis, francamente, no me extraña que ustedes tengan esa carta porque ustedes son muy emprendedores y muy creativos y muy inteligentes cuando empiezan proyectos. Generalmente les sale bien. Aunque ustedes lo que pasa aquí es que ustedes están terminando un ciclo. Esto tiene promesas de nuevos principios. Miren, el cinco de pentáculos, ¿verdad? Ya. El que está entrando a su lectura. Y si ustedes van a conseguir lo que están buscando, les está prometiendo, ¿verdad? Buenas cosas. En términos de trabajo, salud, dinero, ¿verdad? Pero aquí tienen que pasar por esto. Están pasando por este aislamiento, ¿verdad? Y yo creo que ustedes están pasando por un ciclo aquí. Y esto me lo clarifica porque tienen el caballero de pentáculos y abajo tienen el as de pentáculos. Y al final tienen el sol, que es muy positiva. Pero el caballero de pentáculos, a mí me gusta mucho esta carta. Entonces, con este caballero, vemos a una persona que realmente le ha invertido tiempo y cuidadosa atención al inicio de su proyecto, preparando todo lo necesario para iniciarlo. Muy enfocada energía. Y aunque ustedes tienen el siete de espadas y el siete de copas y el ocho de copas, ¿verdad? Que diga el nueve de espadas, siete de copas y ocho de copas, con el ocho de copas ustedes están tomando la decisión de seguir adelante y dejarlo, dejar lo que tenían, ¿verdad? Pero es una decisión que les ha costado tomar, porque tienen nueve de espadas y en el centro tienen el siete de copas, ¿verdad? Pero los resultados de todo esto van a ser exitosos. Y por esta razón, este caballero de pentáculos, ahí anda tranquilo, sentado en su caballo, calmado y relajado, porque saben muy bien que él ha hecho todo lo que necesita hacer. Él ha preparado todo para embarcar en este nuevo proyecto. Entonces, a mí me está diciendo que ustedes están, ya, ya, ya han escogido, ¿verdad? Ustedes estaban en este proceso, pero aquí me está diciendo que eso ya lo hicieron. Y luego, aquí tienen el as de pentáculos. Y con el as de pentáculos, me está diciendo a mí que vas a pasarla feliz con este nuevo principio que el caballero de pentáculos te está ofreciendo. En numerosos niveles, en muchos niveles, que este es un principio muy positivo. Tu salud, tu vitalidad va a llegar, va a aumentar. El hecho de que esta carta esté aquí es una señal de fortuna y estabilidad económica. Y puede significar regalos de dinero o herencias que no eran esperadas. Pero aunque recibas herencia o no, es una carta positiva en términos de estabilidad económica. Te está ofreciendo muy buenas, muy buenas, positivas energías y mensajes. Que tú te vas a embarcar en un, tú estás listo para aquí, estás listo o lista para sembrar tu nuevo territorio que has estado trabajando para tenerlo listo. Y aquí te está diciendo ya, te va a ir bien, ahí está el territorio, vas a dejar tu jardín, como lo hiciste aquí, ¿verdad? Que dejaste ciertas cosas y vas a salir más allá y te va a ir bien porque lo has estado preparando. Puede ser que van a hacer un viaje o que se van a mover a otro lugar, ¿verdad? Ok, linda, linda lectura, la verdad, mis queridos Géminis, y al final ustedes tienen el sol. Y el sol es una arcana mayor. Ok, es la última carta de la trilogía, ¿verdad? La estrella, la luna, el sol. Pero también es la carta que principia la siguiente y última trinidad de la arcana mayor. El sol, el juicio y el mundo, ¿verdad? Que el mundo creo que es la 21. Esta carta, entonces, es un punto de enfoque a través de este proceso de iluminación, que es lo que la estrella y la luna representan. Y luego, el principio del florecimiento de la iluminación, donde cada carta que le sigue representan. Y me recuerda mucho a su caballero de pentáculos, ¿verdad? Entonces, con esta carta, el éxito no se logra porque la buena suerte ha entrado, ¿verdad? Nada que ver. El éxito se logra a través de la comprensión que entorno crea acciones en cadena. Eventos en cadena como el efecto de los dominos. Entonces, una comprensión que crea la buena fortuna para uno, no la buena suerte, ¿verdad? La creación donde hay conciencia de las cosas y los pasos que hay que tomar de la realidad. La esencia de esta carta es el estar en un estado de inocencia con esta carta, con el sol, ¿verdad? El sol alumbra su gracia en todos aquellos que son como niños, inocentes, libres de las presiones, de conceptos establecidos y toda esa cosa. Estar, o sea, estar en un perpetuo estado de gracia, ¿verdad? O sea, que es una linda carta para ustedes. Y ustedes la tienen saliendo de su lectura. Entonces, cualquier principio, algo que termina aquí, que es difícil, unas lecciones fuertes, pero aquí se le está ofreciendo el sol. Muy linda. Y luego tienen ustedes aquí arriba al emperador. Y el emperador es una arcana mayor también. Y aquí el emperador es una persona sabia. Y que esta persona es como el vehículo entre el mundo interior y la manifestación en el mundo material. Enfocando esta carta, este emperador es la manifestación suprema en el mundo material, ¿verdad? Con su larga barba, que para mí representa sabiduría, lleva el tradicional vestuario rojo de la realeza sentado en su trono del poder, ¿verdad? Verdad, manifestándolo en el mundo, pero debajo de su vestuario real lleva su armadura. Y esto significa que está preparado para luchar, ¿verdad? Para luchar en las cosas que él cree que son correctas. Su presencia es sólida y fija, perdón, bastante tradicional en términos de lo establecido en su sociedad. La cosa es que aunque es bueno tener fortaleza, solidez y rígidez, recuerden que hay veces es necesario incorporar esas influencias en oposición. Como la debilidad y la humildad a integrar los elementos de líquidos, o sea, de aguas, emociones y sentimientos. Y esos elementos de gaseosos a ser un poco cambiable y suave. Y llenar esos espacios en vez de tener esas líneas rectas del trono, ese cubo, llenarlo con curvas, con círculos. Entonces, ¡ay! ¿Qué les puedo decir? Una lectura muy linda para ustedes de que si van a haber cambios, van a haber cambios. Que ustedes escogen los cambios, ustedes escogen los cambios. Aquí no hay ninguna torre, ningún cambio así de repente. Ustedes claramente están tomando las decisiones. Ha habido un poco de confusión, pero tienen el emperador y el sol y el diez de copas y el pentáculo y el caballero. O sea que tienen una, dos, tres, cuatro, cinco cartas positivas. Ok, mis queridos Géminis, ahí tienen ustedes su lectura para el mes de noviembre. Que tengan un feliz mes. Nos vemos en diciembre. Ok, cuídense mucho. Chao. Chau. ¡Gracias! Gracias por ver el video.